A 43 estudiantes de la Universidad Nacional Agraria se les levantó la expulsión y suspensión impuesta en diciembre del 2019 para que puedan continuar con sus carreras en esta alma mater. El 50% de los afectados han decidido regresar, pero están conscientes de que no hay condiciones para que acabe la persecución política en su contra. Decidimos regresar a la universidad ya que muchos de nosotros ya nos falta muy poco para culminar las carreras. Entonces no consideramos que sea necesario huir totalmente de la situación, ¿sabes? Decidimos enfrentarla y al enfrentamiento que le dimos tuvimos la respuesta que acabamos de obtener. Ahora, sin embargo, no les preocupa el hecho de, pues prácticamente ahora que van a estar tachados, ¿no? Claro, ahora son las condiciones en las que regresamos. Pues, ¿sabes? Ya tienen, ya saben quiénes son los 43 estudiantes. Ya nos calificaron o descalificaron de manera muy absurda dentro de la universidad y ya tienen. Los universitarios fueron sancionados el pasado 11 de diciembre del 2019, luego que el 26 y 27 de noviembre realizaran una protesta en el recinto universitario, en donde denunciaban un presunto fraude electoral en las elecciones estudiantiles. El que aseguran era propiciado por la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, aliado al partido de gobierno. Es decir, todos sabemos que UNEN es un brazo estudiantil universitario que responde a los lineamientos del partido en el poder. Y en este caso, pues, las prácticas en procesos electorales, pues, no distan mucho de las realidades de mecanismos que favorecen, digamos, a las elecciones de los allegados, de los afines, de los leales al partido. Pero esto ha venido cambiando. Aún en medio de la crisis, pues, realmente se está comenzando a ver, con luz de esperanza, diríamos, estas señales que dan un mensaje de que se comienza a escuchar y se comienza a respetar, al menos en este caso, el derecho de los estudiantes. Según la resolución del Consejo Universitario, a los estudiantes se les exige no volver a caer en cualquier acto de indisciplina, como condición para conservar su matrícula. Sin embargo, aseguran que su único acto supuestamente indisciplinado fue el de pedir elecciones justas. La resolución era para reformar la resolución en la que nos acusaban a nosotros por faltas muy graves, en las que solo se nos va a poner una sanción o alguna falta, me imagino, mínima por lo cometido, y una carta de compromiso, o nos van a comprometer a los estudiantes a no incurrir en los mismos actos. Pero esto, claro, siempre está valorado, depende qué es incurrir en los mismos actos, pues, ¿sabes? Porque el acto, hasta donde yo entiendo que yo cometí, era exigir transparencia en las elecciones de UNAM. Entonces, ahora, si las quiero volver a exigir, ¿qué me va a limitar la universidad? A cuatro estudiantes se les había impuesto la sentencia de expulsión definitiva. Ocho fueron expulsados temporalmente por un año, y 31 estudiantes estaban siendo privados de sus becas por el laxo de un año. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.